Rastrillajes para encontrar a Gian, así se llama, Gian Mazzuccelli, 17 años, dramática situación porque está desaparecido desde hace varias horas en la tarde de este sábado y estamos viendo imágenes del lugar de los rastrillajes, la policía que está desplegando un intenso operativo, mira. Esto se dio en el interior de un barrio cerrado en la localidad bonaerense de Benavides en el partido de Tigre y la advertencia de un vigilador a través de las cámaras de seguridad que advierte esta situación en donde ve a este joven que se lanza a esta laguna que pertenece al country y a raíz de esto posterior y a raíz de los rastrillajes también se encuentra el teléfono celular de este joven de tan solo 17 años. Tato clave, Amira, me parece, para tratar de desentrañar o entender qué es lo que pudo haber pasado. ¿Queda claro o pareciera, no? Porque vos en la anterior salida dijiste, claro, puede ser, que pudiera haber sido un intento de suicidio, ¿no? Bueno, no tenemos ningún motivo para pensarlo, entonces la aparición del celular es clave para pensar que el chico se arrojó a las aguas de este arroyo para paliar el calor, ¿no? Hoy arrancamos con 30 grados a las 18 horas y mirá, ya tenemos 23, pero digo, fue una jornada de intenso calor y es probable que ya en este chico de 17 años se haya arrojado para paliar el calor. La carátula continúa como averiguación de paradero, ¿no? De la unidad funcional de Benavides, que se están encargando del rastrillaje en estos momentos. Continúa esto, es información de último momento de Crónica HD, fue primicia hace instantes de Siempre Noticias. Y bueno, obviamente que se espera encontrar a Jan con vida. Su padre dijo que la última vez que lo vio fue cuando estaban cenando, que no lo notó de manera que le puede llamar la atención. Sino que estaba todo natural, ¿no? Que estaba como correspondía, como se trataban siempre. Franco Masuchelli es el padre, que declaró, por supuesto, ante los investigadores que están tratando de desentrañar qué ocurrió. A ver, yo hablaba del celular, este iPhone, pero no tenemos información de que se haya encontrado ropa también, porque si vos decís... No, pero la Cámara de Seguridad, justamente, registra cuando se arroja este joven de 17 años. Obviamente la información está corriendo a medida que vamos avanzando en el programa. Si van a arrojarte para quitarte la vida en un arroyo, no sé. Ahora, aquí hay un denominador común dentro de los espejos de agua.